Y vamos hasta Ñembu, el compañero Francisco Ortiz tiene detalles de un asalto en donde delincuentes ingresaron a una farmacia y atacaron inclusive a uno de los clientes. Fran, buen día. Muy buenos días, Patricia, Fito y a toda la teleaudiencia a sí mismo. Y presten mucha atención a las imágenes de circuito cerrado porque esto ocurría ayer en el interior de esta farmacia que se encuentra en el barrio en Bocayate de la ciudad de Ñembu. Vemos como los dos delincuentes ya ingresan al local, esperan unos segundos y ya se puede ver como uno de ellos agarra del cuello y amenaza con un arma de fuego a uno de los clientes que estaba esperando por ser atendido. En ese momento el cómplice pasa detrás del mostrador y también amenaza a la cajera del lugar para sacar todo el dinero que había como recaudación. Vamos a ingresar al sitio para conversar justamente con la empleada del local. Vemos que, como bien mencionábamos, uno de ellos se para en este lugar, en este mismo lugar donde estaba un cliente y allí ya vemos que también lo apunta con un arma de fuego, le quita aparentemente el teléfono celular y en ese momento la empleada es atacada por el otro cómplice que va detrás del mostrador y le saca la recaudación del día. Todavía no se tiene una precisión del monto exacto que se habrían llevado los delincuentes, pero para tener en cuenta un dato muy importante, Patricia, esta aparentemente es la cuarta o la quinta vez que esta farmacia es visitada por delincuentes. ¿Qué suena más o menos de Ñembu? ¿Es para tener una idea la zona del centro o un poco alejado, Fran? El barrio en Bocayate se encuentra aproximadamente a unos 7 kilómetros del centro de la ciudad de Ñembu. ¿Y la persona a quien agarraron como rehén en ese momento, o sea, era como una coartada para amenazar a las cajeras, ¿se encuentra bien? Porque vemos que fueron muy agresivos también con él, en algún momento lo tiran al piso también. Afortunadamente se encuentra bien, pero se llevó un gran susto teniendo en cuenta que el delincuente que estaba armado es quien lo agarra del cuello, lo encañona, lo trae hasta esta parte del negocio para que prácticamente no haga nada y no dé aviso a la policía. Cuando ya el cómplice vuelve a salir con el dinero en mano, es allí cuando este delincuente suelta al cliente que estaba aquí tenido como sujeto como rehén y ya luego escapan del lugar a bordo de una motocicleta que estaba estacionada afuera del local Patricio. Fran, gracias por este informe.